El gobernador Guillermo Padrés La meta para esta casa hogar es lograr recaudar un millón de pesos. Un gobierno ciudadano apoya las causas más sensibles. Por la tarde, Guillermo Padrés reunió en Salón Gobernadores a los medallistas de Fuerza Sonora. Los jóvenes deportistas recibieron del gobernador Padrés reconocimientos, becas universitarias y estímulos económicos. Todos ustedes son una fuerza ganadora, que sabe formar, que sabe sumar voluntarias siempre en el mundo antiguo. La Fuerza Sonora ha demostrado que nuestro espíritu no hay lugar para el temor y la misericordia. El orgullo sonorense Alejandra Valencia recibió además, por su doble oro en tiro con arco, un automóvil modelo 2012. Miércoles 2 de noviembre El gobernador Guillermo Padrés inició una productiva gira de trabajo por el Estado de California en la Unión Americana. En visita a la planta Gardena Ducomón, gran proveedor de aeroestructuras, se dio a conocer el incremento de sus operaciones en Sonora, con una inversión equivalente a 80 millones de pesos. Ducomón triplica su presencia en Guaymas y generará más de 100 empleos en dicho puerto. Más tarde, Guillermo Padrés fue testigo del primer embarque al Mercado Californiano de Aceite Oleico, propiedad de Grupo Aceites del Mayo. Este producto 100% sonorense estima exportar 5 millones de dólares el próximo año. Jueves 3 de noviembre Un respaldo total a las actividades del Consejo Empresarial ProMéxico fue refrendado por el gobernador Guillermo Padrés. Los compromisos fueron promover una mayor exportación de productos sonorenses, facilitar la llegada de más inversiones a Sonora. Después, Guillermo Padrés visitó las oficinas centrales de Northgate Market, en busca de más oportunidades para la exportación de productos de Sonora. Quedan muy claro a empresas como ustedes que el gobierno del Estado está detrás de ellos al 100%. Nos vamos a apoyar para facilitar todo lo que podamos hacer para que ellos sigan creciendo y sigan abriendo mercados, porque detrás de ellos hay miles y miles de empleos. Sonora está muy afortunado de tener un líder como ti, alguien que entiende que el servicio público es un honor. 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 Nos va a dar mucho gusto recibirte allá. Y gracias por favor. A ti también. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Es un honor. Nos shared el pueblo del mundo. Mira bien. Es un honor. Amplicated. Un honor. Sonora.